¡Ah! ¡Wow! ¡Luca! ¡Hola! ¡Hola! Y gracias por las fotos. ¿Cómo dices, Luca? Gracias por las fotos de tu habitación y de Adrien. ¡Ay, mi habitación! Sí, ah, tiene fotos de Adrien, porque yo, ah, las uso como fotos que ilustran mi blog y quiero tu opinión de ellas porque sé que tienes buen gusto, Adrien. Me llamo Luca. ¡Ay, claro, Adrien! Digo, Luca, ah, eres Luca. Lo sé porque tú eres tú y yo soy yo, Marinette. ¡Ay, perdón! Es que estoy tan atrapada. Digo, eh, ocupada. Tranquila, Marinette. No importa. ¿Estás lista? ¿Lista para qué? Para nuestra cita. ¡Marinette! ¡Luca te está esperando! ¡Sí! ¡Ahora bajo! Y recuerden, compórtense. Ven, Tiki. Hija, ¿tu cita con Luca no era ayer? ¡No! Había olvidado la cita de ayer. Por eso acordamos en que hoy vendría por ti, Marinette. Es la última función. Hay que verla. Por supuesto. Sería una lástima perderse a... ¡Eso que veremos en el cine! ¡Mhihi! ¡No!